Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traemos, os traigo Nos adentramos, nos arretrasamos a hace unos meses Empezamos con noviembre Entonces prácticamente en este vídeo os voy a ir contando un poco lo que he ido grabando Desde el día que nos enteramos que estaba embarazada Que Olivia iba a ser una hermanita mayor Y luego he ido grabando un par de días No todos los días, obviamente no todas las semanas Pero he ido grabando, he ido documentando un poquito Entonces prácticamente de eso se trata el vídeo de hoy El siguiente vídeo es más o menos lo mismo pero ya un poco más adelantado Me parece que es de la semana 20 algo Que he ido grabando como el segundo trimestre Y luego el siguiente será el gender reveal O sea, si es un niño o una niña Así que si queréis Podéis escribir aquí abajo Si creéis que es un niño o una niña Lo que estamos esperando Nosotros obviamente ya lo sabemos Porque ya estoy de 28 semanas Entonces ya lo sabemos Pero bueno Me gustaría verles en los comentarios Y nada, que me digáis si creéis que es niño o niña Y en un par de vídeos os lo contaremos Entonces eso se trata de estos vídeos prácticamente de ahora Es un poquito lo que he ido grabando anteriormente Otra cosa que quería deciros Muchísimas gracias para nosotros Fue hace dos días o ayer No me acuerdo Cuando salió el vídeo que decíamos que Estábamos esperando otro bebé Y nada, deciros que muchas gracias por todos los comentarios Algunos comentarios son preciosos Así que nada, muchas gracias por todo Por todo y cada uno de los comentarios Por alegrarnos, por alegraros por nosotros Sé que el secreto lo he mantenido mucho tiempo Prácticamente han sido seis meses Pero no sé Pensaba como que necesitaba que este embarazo Fuera Estuviera en nosotros, por así decirlo En nuestro alrededor Un poquito más tiempo que el de Olivia Porque bueno, ya sabéis lo que pasó con Olivia Y obviamente Me daba como miedo, por así decirlo Decirlo Aquí al mundo Y que luego sucediera lo que Lo que pasó con Olivia Entonces bueno, ha sido así Sé que me entendéis perfectamente Y nada, por eso os doy las gracias Y eso Aquí ya os dejo Los vídeos desde que nos enteramos De que estaba embarazada En noviembre Estamos en abril Y un par de días más Así que espero que os guste mucho Y hoy es 12 de noviembre Y tenemos confirmación Positiva De Clear Blue Que ya sabéis que Es una buena marca Es de embarazo Y no se enfoca ¡No se enfoca! Ahí está Pregnant Dos, tres semanas Así que podemos confirmar hoy Que Nuestras dudas han sido positivas Este no lo hice Me lo hice También sale positivo No sé si se ve Están las dos líneas Este me lo hice el día 10 Pero Queríamos hacer Quería hacerme El de Clear Blue Para Porque es un poco más Como más Más oficial Por así decirlo Y también sabe cuántas semanas Así que sí Hoy es día oficial Y tenemos El positivo confirmado Por cierto Aparte de estar Súper contentos Con la noticia Que obviamente Un embarazo Y un segundo embarazo Estamos súper contentos Tenemos un Vamos yo tengo un poco de miedo Tenemos Un poco de miedo Porque Olivia Como ya sabéis Nació prematura Entonces no sabemos Cómo va a ir este embarazo Pero Según Los médicos Y según un poco todo Si has tenido Como problemas En el primer embarazo O el segundo embarazo Te controlas mucho más Entonces En ese sentido Mucho más tranquila Aparte Hoy ya hemos hecho Bueno ya lo veremos Si tenemos más controles Ya lo veremos Aparte de eso Hoy ya hemos rellenado Lo que se llama En Inglaterra Maternity Referral Que es prácticamente Como rellenar Un documento online Y como mandarlo Al hospital No sé si es exactamente Sí Yo creo que es al hospital O a lo que es La La matrona Y luego ya una matrona Me contestará Sí me llamará Supongo Pero Porque así fue la otra vez Del hospital Donde di a luz a Olivia Esperemos Es porque al final Seguimos viviendo En la misma casa Y ya ahí Quedaremos con ella Yo creo que Sobre las ocho semanas Así que todavía Nos quedan un par De semanitas Para esperar Y os iré contando Todo Y mirar el hospital Donde me voy a sacar sangre Si esto es un hospital Porque vamos Parece cualquier cosa O sea Es precioso Y enorme Ya estoy en la sala de espera Nerviosa Me ha dicho la mujer Bebe un montón de agua Que así Te va a venir mejor Y digo bueno Vamos a ver Así que A ver qué tal Ya he salido Ya estoy en el coche La verdad es que Ha ido mucho mejor De lo esperado Tengo en esta mano Y en la otra mano Pero tengo la cámara Las heridas de guerra Pero ha ido bastante bien La mujer Muy amable también Directamente Ya había puesto yo En los papelitos Que tenía problemas A sacar sangre Y entonces Ya lo sabían Y que me mareaba En general Entonces Nada Han tenido eso en cuenta Y me han llevado Con una mujer Que tiene un poco Como más de paciencia O no sé O si tiene un poco Más de sitio Y tal Y nada Me he sentado Me ha empezado Me ha dicho Bueno Como es en general He dicho Siempre me sacan aquí Me intentan sacar aquí En el otro lado Empiezan ahí Y es como escarbar Entonces ya me empiezo A marear yo Van al otro lado Porque no me encuentran La vena Y entonces ya Me mareo Directamente Y he dicho Bueno al final Me acaban sacando De la mano Y me han dicho Bueno pues si quieres Sacamos de la mano Directamente Y digo Gracias Gracias Y nada Me tenía que sacar Cinco botecitos Que eso era el problema Pero bueno Me ha sacado Prácticamente Tres y medio De una mano Y parece que La sangre iba lenta Porque claro También me ha puesto Una aguja pequeña Por eso Y al final Me ha tenido que sacar Me he mareado No muy mareado Pero estaba así Un poquito así Así Me ha tumbado En la silla Que se echan para atrás Y encima Estaba entrando El aire fresco Entonces ahí ya Me he activado yo Y luego me ha vuelto A sacar aquí Una botellita y media Y ya está Me he quedado Un minutino O algo así Para por si acaso Estaba un poco mareada Y tal Pero ya está Así que ha sido Sinceramente La vez Que es más rápido Y mejor He salido De sacarme de sangre O sea En España O en Inglaterra Sinceramente Así que nada Ahora que os a veros Y para mi hermano Le hemos cogido Este body Obviamente No para él Pero Que pone Vas a ser Tío Y luego he puesto He añadido yo Otra vez Y aquí tenemos A la hermanita mayor ¿Qué tal Hermanita mayor? Vamos a ver Por primera vez A la hermanita O la hermanita ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver A la hermanita O el hermanito ¿Tienes ganas? ¿Sí? Ya llegamos a casa Hace bastante ratito Ricardo se fue a trabajar Yo estoy aquí con Olivia Que está por ahí gateando Por toda la casa Y bueno Ya hicimos La ecografía Como se diría Aquí en Inglaterra Y nada Todo muy bien Muy contenta Muy contentos No solo yo Obviamente todos Olivia no Porque no se entera Todavía Eso Al final Es solo un bebé Que al final Indirectamente Siempre tiene Esa cosa Ahí detrás Y si son dos Y si son dos Pero indirectamente De verdad Dices Por favor Que solo sea uno Obviamente Si vienen dos Pues encantados Pero Preferimos que solo Pueda uno Porque dos a la vez Son dos a la vez Muy bien Muy contentos Aparte También nos han dicho Que estoy de Trece semanas Y cuatro días O sea Mucho más De lo que nosotros Esperábamos Olivia también Quiere participar Trece semanas Y cuatro días Y mirad Que cosa más bonita Es preciosito el bebé Obviamente no sabemos Si es chico o chica Hay gente que yo creo Que con esta ecografía Ya puede averiguar Que es Nosotros no Pero nada Estamos encantados También Otra cosa Este bebé Es súper activo Olivia Cuando fuimos a hacer Las ecografías Estaba bastante tranquila Bueno pues Este es todo lo contrario Estaba constantemente Moviéndose las manos Los pies Todo Así que Veremos a ver Ya las 20 semanas Ya nos dirán Si es chico Niño o niña Que sinceramente No da un poco igual Pero obviamente A todo el mundo Le gusta saberlo Y nada Ya el miércoles El juez miércoles que viene Tengo Miércoles mentira No El jueves que viene Tengo otra cita Con un doctor Que es como especialista En bebés prematuros O como para averiguar También un poco Por qué Olivia nació prematura Entonces No sé exactamente Qué me va a decir O qué no me va a decir Así que Os informaré Después de De esa De esa cita Pero sí La verdad es que Tengo un poco más De control en ese sentido Que la verdad es que Te relaja mucho más Porque claro Como Olivia Lo hacía tan pronto Entonces Mi objetivo Nuestro objetivo Es que este bebé Mínimo 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 Por lo menos Se quede en la barriguita De su mamá Por lo menos 28 semanas Intentemos superar Un día más De Olivia Y ya casi Todos Todos Los demás días O las semanas Que vaya a hacer Es un plus Pero mínimo 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 Queremos 28 semanas Lunes 23 De enero Hemos tenido Otra cita Con el Es como El jefe O un doctor superior A la matrona Porque Parece que como Mi embarazo Es un poco más De riesgo Por el hecho De que Olivia Nació Nació prematura Con 27 semanas O sea Es la El doctor Este aquí Un poco más Especializado En ese sentido Y nada Lo hemos visto Hemos estado allí con él Olivia también ha venido Y hemos estado viendo Al hermanito A la hermanita Uy Que bueno Nada Hemos escuchado El latido del corazón Estoy de 15 semanas Ahora Y todo muy bien La semana que viene Tengo otra cita Porque La verdad es que están De momento Parece que Tengo muchas citas Por eso Para ver Para controlar El embarazo Y para ver Si se Como Averigua Por así decirlo La razón De por qué No averigua Porque al final No es averiguar Pero es para Saber Como Para evitarlo Este siguiente embarazo Y parece que La semana que viene Me van a Hacer Una cosa Que no sé exactamente Cómo se llama Ni en español Ni en inglés Muy bien Elera Pero que me van a ver El cuello del útero Prácticamente Y entonces A partir de ahí Verán Si eso puede ser Si el cuello del útero Lo tengo Como muy abierto Muy cerrado O algo así Y a partir de ahí Actuarán De una forma u otra Porque si está muy abierto Creo que lo tienen Como que cerrar Como por así decirlo Para aguantar al bebé Entonces no sé exactamente Os iré contando Y a ver qué me dicen Pero sí La semana que viene Tengo de hecho Dos citas Por cierto Qué mal Estaba borrando Cosas de la cámara Y he borrado Un clip Que obviamente Ya ha salido O sea que no ha salido Que no lo he podido poner Porque no lo tengo De cuando fuimos A la ecografía De las 12 semanas Que íbamos en el coche Y yo Vamos yo Estábamos todos emocionados Porque vamos a ver Al bebé por primera vez Pero lo he borrado Hoy hemos salido Y hemos cogido Cargamento Si me conocéis De vídeos anteriores Cuando estaba embarazada De Olivia Sabéis que Estas bolsitas Se cogen gratis En Si os véis En Inglaterra En Argos Y en Boots Que es como una farmacia Entonces nada Hemos cogido cargamento Os enseño rápido Lo que hay Nos ha tocado Mucha propaganda Y panfletos Y algunos descuentillos Pero por ejemplo Al final como son marcas También hay marcas De pañales Pero al final como son marcas Las marcas siempre son más caras Y aunque te descuenten Una libra Nunca sale Tan económico Más 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 Esto también Es para Creo que es para Desinfectar Y exteriorizar Si Algunas Las cositas de bebé Una pastilla Para la lavadora O sea gel Para la lavadora Esto creo que es Suavizante Si Suavizante También Un ejemplo De estos así Pequillitos Aquí viene Está sonando Estamos los tres En la cocina Está sonando Un muñeco de Olivia En el salón ¿Sabéis quién está en el salón? Oreo Oreo está ahogando Y le ha puesto la música Entonces lo estamos escuchando De verdad Esto que es prácticamente Es como aceite Para que respiren bien Pero creo que necesitamos Algo Para poner esto Como una pastillita Y por último Y lo más importante De todos Pañales Estos valen Ahora Antes valían Tres libras Ahora valen Cuatro libras Son de tamaño Pequeño Obviamente Y vienen Veintidós Y es de la marca Pampers Así que esto Es lo mejor De lo mejor De lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!